El presidente López Obrador afirma que su gobierno continuará con las investigaciones de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, con todo que los padres de los normalistas han denunciado que el ejército se niega a dar información. Tina Boluarte, presidenta de Perú, comparece por segunda ocasión en la fiscalía de su país por presunto genocidio, homicidio, calificado y lesiones graves por su papel en la represión a las protestas en su conta. Saúl Canelo Álvarez contra Jermel Charlo. El combate entre ambos pugilistas se realizará el sábado 30 de septiembre en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. Hoy se estrena la décima película The Saw. Fue grabada en gran parte de nuestro país y es dirigida por Kevin Gretel y este título de terror está entre los más esperados para la temporada de Halloween. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!